Tanto Pedro como yo venimos del mundo de la consultoría, en áreas diferentes, pero bueno, en un momento de nuestra vida decidimos que teníamos que reinventarnos, así es que vimos que sabíamos hacer y lo que sabíamos hacer era queso. Nos ubicamos en una asociación de queseros artesanos y allí nos conocimos como locos por el queso y a partir de ahí emprendimos nuestro proyecto de la mano. Nuestro primer queso fue un botón de queso, ejemplificando un poco la unión de nuestros caminos, porque además Pedro viene de Guadalajara y yo de Madrid, el río Jarama es el que ha unido nuestros caminos, de ahí también que sería Jaramera, un poco en alabanza a las mujeres rurales. En primer lugar veníamos muy concienciados por la situación ambiental de nuestro planeta y por eso nuestro producto tenía que ser evidentemente sostenible. El empaquetado de los productos lo que pretende es primero reducir al máximo el embalaje al mínimo necesario, porque consideramos que lo primero que hay es un sobreembalaje en la industria agroalimentaria. En quesería Jaramera hemos desarrollado un producto muy innovador, que es una bebida probiótica a base de suero de quesería. Es un suero que sembramos con fermentos probióticos y lo transformamos en una bebida muy nutritiva, muy refrescante y con una función probiótica. Si yo me encontrara ahora a una mujer que quisiera emprender en el medio rural, le diría si lo que necesitas realmente es sentirte realizada, alineada con tus valores y con ganas de explotar tu creatividad y poner en valor también los elementos que sabes que de ti te hacen una persona diferente, emprende en el medio rural. El medio rural es una mena de oportunidades y por supuesto la animaría sin lugar a dudas. Este premio ha supuesto un empuje a nivel de difusión, darnos a conocer en el mundo y la parte económica por supuesto es un empujón para poder hacer pequeñas inversiones que son muy grandes en nuestros proyectos de pequeña envergadura. Somos clave en el medio rural.